¿Qué es la red de bibliotecas? El monitoreo y todo lo que esté relacionado a la difusión del conocimiento que se pueda plasmar a través de lo que significan estos libros y la lectura para la población que esté en cada uno de estos ámbitos de las municipalidades. ¿Qué es la red de bibliotecas? Es un proyecto que tiene tres componentes, un componente de la infraestructura, la capacitación y la sensibilización. Ese es un proyecto que va a servir de mucho para los jóvenes y para toda la población, hasta para los agricultores, que va a ser una zona de consulta, una zona de lectura. ¿Qué es la red de bibliotecas? Si tiene algo que ha sucedido allí, entonces ahí va a estar al alcance, por ejemplo, estos libros. Gracias a la Universidad Nacional de San Agustín por contribuir con la lectura con el pueblo de Miraflores. Rumbo al Bicentenario, UNSA, referente latinoamericano.